¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo muchísimo y les hablo bajito porque se me ocurrió que podemos pasar 24 horas en casa de Valen sin que ella lo sepa. Estoy emocionada porque estoy buscando por dónde entrar, ¿verdad? Sin que se dé cuenta porque Valen y Delphi están en la casa y se me ocurrió que podía traer un montón de cosas para asustarlas. Voy a escabullirme y voy a hacerles creer que su casa está embrujada, que hay un fantasma, que hay algo paranormal. Si ven allá, ese patio ya siempre pasan ahí toda la tarde. Por acá hay una puerta que ojalá esté abierta. ¡Ay! ¡Ay, sí está abierta! Ok, ya estamos adentro. Creo que ellas están en el patio, así que no creo que me escuchen. Lo apasionado. Pero esperen, o sea, tiene demasiados vidrios. Ahí están, ese es Valen, están en el patio como les dije. A ver, si me meto por acá no creo que me vayan a vear. No, además que está oscuro, así que dudo mucho que me vean acá. Traje esto para esconderlo en la cocina de las chicas. Obviamente alguna se lo va a querer comer porque aman el chocolate. Vean, los dos están allá en el patio. Esta cabecita que está acá es del F. Claramente no puedo salir por esta puerta, así que vamos a regresar y ver cuál es la primera broma que les voy a hacer para asustarlas. Quiero subir las escaleras hasta allá arriba para ir a las habitaciones, pero tengo miedo que me vean por acá. Porque si la ven, ahí está Delphi. Lo estoy subiendo a las habitaciones. A ver qué puedo hacer. Este creo que es la habitación de Delphi y allá está la habitación de Valen. Pero voy a empezar por esta. Desde acá creo que las podemos ver. Están metiditas hacia allá. Y nosotros estamos adentro. ¿Qué? Vean todo el cuarto de Delphi. Es súper lindo y colorido. ¿Qué podemos hacer en un lugar que sea tan súper colorido? Además de relajarnos. Claro que sí. Es lo que me merisco. ¿Podría tomar una siesta? ¿Cuánto tiempo pasó? Estuvo hermosa la siesta, pero tengo que dejar de perder tiempo. Se me ocurrió qué broma le puedo hacer a Delphi. Tiene un montón de peluches acá. Y lo que quiero hacer es hacerle creer que están vivos. Tipo la película de Toy Story. Vieron que cuando la persona se va, todos los muñecos se mueven. Y bueno, se los voy a poner todos en la cama para que cuando suba se pegue el susto de su vida. Ahora lo que voy a hacer es hacer un ruido fuerte para que Delphi suba y se encuentre con esto. Voy a dejar la cámara oculta para que ustedes vean la reacción. ¡Ay, qué emoción! Ahí viene. ¡Ay, qué emoción! ¡Amigo! ¡Mami! What the fuck? Tengo miedo. ¿Qué pasó acá? Mis zapatillas. Acá hay una sola. Y siempre van a robar. ¡Valen! Tengo miedo. ¡Valen! ¡Ayuda! ¿Vieron eso? Se asustó demasiado. Creí que le entraron a robar. ¿Qué? Ahora vamos al cuarto de Valen. A ver qué travesura podemos hacer. ¡Ay! ¡Qué colorito! Este es como más temo. Como más tranquilo. Por lo que veo Valen es como más ordenadita. Como que no tiene tantos peluches que yo pueda mover de lugar. Lo que se me ocurre es... ¿Qué? Podemos desordenarle la cama. Así va a creer que es Delphi la que está haciendo las bromas. Obviamente. ¡Me encanta! ¡Soy demasiado inteligente! Encontré debajo de su escritorio un peluche de Mickey enorme. Así que lo voy a poner ahí. Hacia ese juego con la broma que le hice a Delphi. Y van a creer que en serio los peluches se volvieron locas. Pongámosle un nombre. Se van a poner súper nerviosas con esto. Ya sé. Una cosita más. Es muy probable que Valen se vaya a estresar muchísimo porque Delphi iba a estar súper preocupada por lo de los peluches. Así que lo que voy a hacer es esconderle su cartera. Así no puede ir a ninguna parte. ¡Ay! Voy a esconder el bolso de Valen detrás de todos estos almohadores. ¡Ey, Valen! No sabes lo que me pasó. ¿Qué? Recién subí a mi cuarto y estaban todos los peluches en mi cama. ¿Cómo en tu cama? Tipo... ¿Todos en mi cama? ¿Y qué tienen? Alguien los puso ahí y ya no fui. Fuiste vos. ¡Ya no fui! Nena, mirá si te voy a poner los peluches en tu cama. Claramente fuiste vos y no te acordás. No, pero ¿cómo no me voy a acordar? Si eran todos los peluches. Espero que vayas y me acompañes. No, porque me da miedo. Dale. No, no, Delfina. Yo me tengo que ir. Pero mirá si había una persona en la casa. ¿Quién va a ver en la casa? Estás loca. Pero ¿qué pasa las peluches ahí? Te estoy diciendo en serio. Estás viendo muchas películas vos. No, no. Te estoy hablando en serio. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, está bien. Yo me voy a ir. Me tengo que ir. Avisale a mamá que me voy a... Avisale. Avisale. ¿Entonces me voy a esconder? En el baño. ¡Qué jodas! ¡Delfina! ¿Me estás cargando? Me deshizo toda la cama. ¡Adiós! Encima me pongo este peluche acá que... ¡No vaca! Vení a armarme la cama, nena. Me tengo que ir. ¿Dónde está mi cartera rosa? ¡Delfina, mi cartera! ¿Dónde está mi cartera rosa? ¿Dónde está mi cartera rosa? Ya está mi con suerte. ¡No vaca! ¿Mamá? ¡Ven, no! ¡No vaca! ¡No vaca la copina, no! ¡No vaca! ¡Delfina! ¿Qué? ¿Dónde está mi cartera? ¿La cartera? La rosa, la mía, la que viene el brillito, lo sacó siempre. ¿Cómo tu idea? ¿Cómo tu idea? Si estoy en un pasado mal. ¿Mi cartera? La rosa, la que hice. No agarré, yo te estoy diciendo. ¿Para qué? Me tengo que ir. Me meto toda la cartera, me estoy desesperando. Te dije que estaba tomando cosas raras. Me cerro de una cartera o la... ¿A ver? ¿Cómo estás trabajando? ¡Está a casa! Pero yo no la puse. ¿Estás encerrado? Están peleando y ni siquiera se han dado cuenta que soy yo. Llevo un rato acá esperando que alguna haga algo. He hecho ruido, sonido, lo que sea y nadie me presta atención. Así que infle este globo para hacer un ruido que pueda soltar a Delfina. ¿Qué es eso? No, 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 acá definitivamente hay alguien. ¿Hola? No, no, no. Me preguntaba en dónde hay alguien en la casa. Y no sé qué hacer. Ella se llamaba a mi mamá. Buscaba a esta persona. Y como que... No lo voy a pasar a comer, así que para bajar un poquito los nervios. A ver... A ver... Mira. Qué raro. Son... Oh, Kinder. ¡Oh! Y vienen dos. Genial. Se pueden mover todos. Uno. Dos. ¡Qué rico! El iba de mi Kinder favorito. Mi teléfono. Delphi ama los chocolates. Y me voy a comer su postre. Miren qué rico. Mejor que me llamo. Mejor que me llamo. ¡Mmm! Si, igual no tenia que ponerse en un huevo kinder Que? Si, me comiste el otro huevo kinder que estaba ahi Habia dos, ahora hay uno Desaparecio claro Ah, estan pasando cosas raras o no? Que querias? Arbolito Destina no te comi ningun huevo kinder Si, me comiste el huevo kinder Bueno, entonces desaparecio como te estoy diciendo No, pero ahora estan pasando muchas cosas raras Bueno, por eso te estoy diciendo que me des bola Y no me das bola Yo te juro que no me comi ningun huevo kinder tuyo Mamá no come huevo kinder Bueno, habia dejado los dos en la mesa me fui un segundo a buscar mi celular Y volvi y no estaba Osea, mirá, fijate que no tengo chocolate ni siquiera en la boca No fui, que eso es eso que lo comiste Pero acá? Lo guardaste Bueno, que esta pasando entonces? No se, por eso te estoy diciendo Por favor tengo miedo Si, estan cayendo en la broma completito Ya Valentina esta super nerviosa Y Delfina ni se diga Lo que voy a hacer ahora Es que en una de las ventanas de la casa Voy a pegar esta mascara horrible que compre Y para que revisen Lo que voy a hacer es empezar a hacer ruidos por toda la casa Para que se levanten, se asusten un montón Y cuando abran una de las cortinas Por acá Tugi Se mueran del susto Definitivamente amo hacer bromas Si ustedes les gusta que dejan bromas Suscríbanse Y esta es una de las ventanas principales de la casa Lo que voy a hacer es pegar la mascara así Para que la cara quede hacia adentro Y cuando la abran Se asuste con esto Con este dulce les voy a escribir algo que les pueda dar miedo en la cocina Así cuando empiecen a revisar se van a volver locas Estoy... con... este... este... collects Voy a buscar la mente Y si T puedes dejar del castillo Y si Tienen Tienen Nos파as Ver, Scania Vaya Toma what is Dice que estoy Con ustedes No, 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 no Mamá no es, mamá no es, mamá no está Llamá, mamá, llamá, mamá Llamá a la policía Nos están haciendo una broma y me jodan ¿Qué hacemos? Llamá a la policía, a una amiga ¿Por qué te vas a decir la policía? O sea, hay alguien que está acá Ahora sí, estoy esperando que bien vean la máscara Y se asusten yo salga para darles la sorpresa Que no vieron, fantaza Era yo De fin a cierra, no sé, llamá a mamá Así es, no hay nadie ¿Ves eso? Hay dos ojos ¿Qué es eso? ¿Lo ves? Sí, lo que vengo ¡Soy yo! ¡Cara que te! ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué es esto? ¿Viste a ver la que estuvo jodiendo todo el día? Policía No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cómo nos vas a hacer esto? Haz eso, Dios ¿Viste? Te dije Era obvio que nos... No, no Vos estabas cagada Callate ¿Qué dices? Te dije que te dije Era obvio que alguien nos estaba molestando Y era Yolanda, Susana, Denise Todos los nombres posibles Bueno, ya la pasé bomba Sí, la pasaste bomba Nosotras no la pasamos bomba Si les gustó el video Suscríbesse y denle like ¡Los quiero! ¡Para, para, para! Sabés que nos vamos a vengar, eh? Sí, sí Estate atenta, querida Estate atenta Bueno, comenten y denle like si quieren la segunda parte ¡Chau! 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 ¡Chau!